A lo largo de los años los videojuegos han sido un medio de entretenimiento y ha sido la base de la infancia de muchos. O sea, los videojuegos se pueden ver como una parte del arte, la historia que nos atrapa a los personajes, el aspecto visual. Lo hace igual que si estuviésemos viendo una película. Pero a diferencia de una película, nosotros somos el protagonista. O bueno, o al menos lo controlamos. Pero bueno, el tema de si los videojuegos son una pérdida de tiempo es un tema que será discutido por muchos años. Y todo varía dependiendo de la persona y su pensar, ya que no todas somos iguales. Cada quien evalúa lo que más aprecia para ellos y decide lo que más les guste. A lo largo de los años los videojuegos fueron evolucionando, junto a la manera en la que se los ve. Por un lado hay gente que piensa que los videojuegos incentivan a la gente a hacer cosas peligrosas siguiendo lo que ven. Pero no voy a entrar mucho en ese detalle porque eso podría dedicarse a otro video. Volviendo al tema. Lo más seguro es que tu método preferido para pasar el tiempo sea la cosa más central que hiciste en tu niñez. Ya sea leer libros, dibujar, ver películas o jugar videojuegos. Dicho y aclarado esto, empecemos para ver si son o no una pérdida de tiempo. Hace tiempo que los videojuegos dejaron de ser solo un método de diversión y pasatiempo. A día de hoy hay gente que puede vivir de ellos. Y si lo vemos así, sería como cualquier trabajo. Dedicándole todo tu esfuerzo en lograr algo y al final ganar algo. Así no sería una pérdida de tiempo, pero tampoco estoy diciendo que solo jugarlo sin ganar nada es una pérdida de tiempo. Jugar como pasatiempo no está mal. Una de las cosas que más no han dicho y lo más probable es que hayas escuchado es que te digan que es mejor leer un libro. Porque es más educativo. Pero los libros pueden llegar a ser igual a los videojuegos. No todos los libros son educativos. Como no todos los videojuegos te aportan algo. Pero para seguir aquí, voy a dejar en claro que no son una pérdida de tiempo. Al menos no completamente. Siguiendo con lo anterior, hay millones de videojuegos. Pero millones. Tanto que no podrías jugarlos nunca. O sea, no podrías jugarlos todos. Y como hay tantos, hay muchos tipos. Uno de ellos son los juegos educativos. Ya sabes, esos juegos que estaban descargados en las computadoras del gobierno. Y ese tipo de juegos que te permite aprender de una manera que hace muy fácil su comprensión. Y bueno, y lo más probable es que haya una persona que, bueno, trajardea esos juegos. Pero volviendo al caso. No solamente hay juegos educativos, sino hay juegos como los FPS. Que le pueden proporcionar varias cosas como velocidad de reacción o compañerismo. ¿Quién dice que tiene que ser deportista para tener compañerismo? O sea, obviamente no. O sea, no. Al menos que juegues con randos. Que, bueno, te insultan cada vez que, bueno, parecen jugadores de LOL, pues. O sea, porque haces algo mal. La mínima cosa que haces mal. Y bueno, ya, bueno. Y insultaron a tus muertos. Insultaron hasta a toda tu familia entera. Hasta a los hijos que aún no tienes. También están los juegos de estrategia. Que, bueno, te ponen a pensar mucho. Y, bueno. Trabajas. Trabajas el cerebrito. Trabajas. Créeme que en estos tipos de juegos te vas a estresar mucho. Hasta el nivel de que te va a doler la cabeza de una manera increíble. Lo digo por experiencia, eh. También están los juegos online que te pueden ayudar a socializar. Y también están los juegos como el Minecraft que te ayudan a aumentar tu creatividad. Y como de eso hay muchos. Pero bueno, con todo esto dirán. Claro, tú eres gamer. Por eso lo desciendes, tal. Y entonces, bueno. Así que ahora tocará decir lo malo para que vean las diferencias. Y para ser lo más imparcial posible. Como ya dije. Los juegos te pueden ofrecer muchas cosas. Pero también te pueden quitar mucho. No sabemos que los videojuegos son adictivos. O sea, ¿cuántas personas se han quedado todo el verdito día hasta las 4 de la mañana jugando a su juego favorito? Que tienen que hacer como actividades escolares, tareas y bla, bla, bla. Y bueno, quedar inmersivo en un videojuego incluyéndote de la realidad. Y bueno, eso digamos que no es sano. Y les diré algo. Aunque no lo crean y quieran jugar más, siempre hay tiempo para todo. Siempre hay. Así tengas que quedarte hasta las 3 de la mañana para poder jugar. O sea, hay tiempo para todo. O sea, los videojuegos siempre estarán ahí. O sea, solamente tienes que organizarte mejor. Por otro lado, la contraparte de lo que dije anteriormente. Hay muchos tipos de juegos. Y claro que hay videojuegos que están mal vistos o están moralmente mal. Pero que los utilices como ejemplo. Ya es un problema muy grave. Ya demostrarías que no eres capaz de distinguir la realidad con la ficción. Y bueno, eso te perjudicaría no solo en los videojuegos, sino con las películas, libros o cualquier medio de entretenimiento. Ojito con eso. También te la parte de estrés e ir de los videojuegos que es algo que se puede ir de las manos muy fácilmente. O sea, lo más probable es que hayas visto o te pase que mientras juegas y pierdes, o pasa algo que no querías, el enojo es tan grande que puedes romper lo primero que veas. O sea, es verdad que los juegos te pueden hacer enojar muy fácilmente. Y eso es parte de la esencia. Demuestra que es algo que valoras y le pones tu mayor esfuerzo para lograrlo. Pero ya te digo yo que perder no es más doloroso que tener que comprar las cosas que rompas. Y bueno, así serían las cosas. Ya será que conclusiones sacarán ustedes de todo esto. Mi conclusión es sencilla. Es que todo depende de la persona. Todo en exceso es malo. Ya es tu propio asunto buscar la manera de disfrutar lo que haces, pero sin exagerar. Deja en los comentarios que te parecen si son o no una pérdida de tiempo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.